Estamos sorteando un Poco X3 Pro de 128GB y 6GB de RAM únicamente para nuestro canal de YouTube. Ganar es muy sencillo, así que quédate hasta el final del video para saber cómo puedes participar por él. A nosotros nos encanta que ustedes ganen con nuestros sorteos, ya muchos han ganado celulares, audífonos, relojes y demás, pero la diferencia de este sorteo a todos los que hemos hecho anteriormente es que este va a ser el más sencillo de todos. Porque los requisitos son los siguientes. Nuestro primer requisito es súper sencillo, únicamente tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nuestro segundo requisito es darle a la campanita para que así les avisen cuando nosotros publiquemos un nuevo video. Y el tercer requisito es súper sencillo, simplemente tienen que diligenciar un formulario que está en la descripción de este video. Este sorteo va a tener vigencia a partir del momento en que se publique este video hasta dentro de un mes. O sea, estamos hablando de mediados de noviembre. Para los que preguntan por el ganador del sorteo es muy sencillo, como siempre, nosotros hacemos unas transmisiones en vivo por Facebook y por Instagram, donde vamos a tener nuestro famoso random picker y ahí va a salir nuestro ganador. Para aquellos que ya se suscribieron a nuestro canal y también le dieron click a la campanita, también tienen que participar. En este caso es súper sencillo porque solo tienen que llenar nuestro formulario. Y listo, súper sencillo este súper concurso del Poco X3 Pro 628. Atrévanse a participar. Adiós. 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 Adiós.